Y como la cocina italiana no solo es pizza y pasta, como dijo Giovanni recién, llegamos a la carne, ¿sí? Llegamos a la carne. ¿Qué vamos a cocinar? Acordame el nombre, Giovanni. Rasato al Barolo o al vino tinto, si no es Barolo, que queda bien igual. Al Malbec. Al Malbec, perfecto. Este plato se hace con tres cortes. Entonces, pueden ser la paleta, el roast beef o el cuadril. El mejor para mí acá es el roast beef. En el roast beef, obviamente, hay grasas pesadas también y duras. Esta no tiene que estar, esta se tiene que sacar, pero quedando grasa en la carne, ¿no? No la sacan toda, porque la grasa queda, solamente la grasa dura, 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 dura. Este pedazo de carne se tiene que poner a baño en el vino por toda una noche, 24 horas más o menos. Depende también de cuánto grande sea el pedazo de carne. Entonces, muy simplemente, la carne con un... Bueno, yo utilizo este tipo de Malbec, que está riquísimo y tiene que estar... Guardar algo para tomar después en la mesa, ¿eh? Viste que, un kilo de carne más o menos, un litro de vino, un kilo, una botella de vino, ¿no? Tiene que estar a baño en el vino, bien cubierta. Esto tiene que estar 24 horas. La maceración esta, ¿se la damos en la heladera o afuera? No, afuera de la heladera, con un fil, por el polvo y nada más. Pasada la 24 horas de maceración de la carne en el vino, se prepara una base de aceite extra virgen de oliva. Se pone en la cacerola abundante, ¿no? La cacerola tiene que ser al fondo llena de aceite. ¿Por qué? Lo que es importante después es la salsa que acompaña la carne. Nella base de aceite extra virgen de oliva se pone cebolla cortada finita y apio cortado finito. Y una zanahoria chica, depende de cuánto es grande. Una hoja de laurel, un poco de ajo, no necesariamente cortado finito, así. Y salvia y romero. Y romero fresco tenemos. Estos son los sabores más típicos de Italia, ¿eh? Esto obviamente se pone sobre el gas, se dora y cuando termina de dora, cuando está bien dorado, se pone adentro el pedazo de carne macerada en el vino toda la noche. Se pone después adentro, así, se dora la carne ponendole sal y pimienta sobre todo el lado, abundante, ¿no? Y cuando es bien dorada la carne se versa todo el vino de la noche. Se pone la tapa y se calienta por, se cocina por cuatro, cinco horas. Depende también de cuánto es grande el corte. Bueno, Giovanni, te agradezco mucho que nos hayas explicado, contado los secretos, porque viste que a los cocineros no les gusta mucho contar secretos, ¿eh? Bueno, son secretos de pulcinela por un italiano, ¿eh? Ahí está. Gracias por contarnos los secretos de esto y vamos a llevar esto a la mesa y yo vuelvo a cocinar el postre con Caro. Perfecto. ¿Y después ya vamos? Sí, no, también porque quiero comerlo, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Vamos? Claro, vamos. Bueno, Carabinio, llegamos al postre. ¿Y estamos con qué postre? Bueno, lo que vamos a hacer es la torta. Y contame de dónde es la torta. Exactamente, la torta Novecento. Bueno, ¿de qué se compone esta torta? Tenemos un bizcocho de chocolate que lleva huevos, como cualquier bizcocho, azúcar, cacao, fécula de maíz, harina y esencia de vainilla. ¿Qué ingredientes además del bizcochuelo? Y contame, ¿cuál es el protagonista de la torta Novecento? Bueno, tenemos dos que son muy importantes. El queso mascarpone. Que acá lo tenemos. Exacto, que ahí lo tenemos. Y la pasta de nochiola, que es la misma que nosotros utilizamos para la elaboración del helado de nochiola. Y sería avellano. Avellano. Después tenemos cacao, la parte seca, azúcar impalpable también la parte seca. Y crema que ya tenemos ahí en el bowl. Le vamos a agregar el queso mascarpone. Y cuando veo que ya tengo un poco integrado eso, le voy a agregar tres cucharadas de la pasta de nochiola. Que es la pasta de avellanas. De avellanas. No de almendras. Es lo que le da el sabor característico. Bueno, ahí se va mezclando todo. El azúcar impalpable. Sigo con la otra parte seca. Sigo con la otra parte seca, que es el cacao. Acá pusimos uno de los discos que hablamos antes, que ya cortamos. Vamos a agarrar una espátula y llevar la mezcla a la manga, que la tengo con un pico rizado. Y ponemos el otro disco. Bueno, y para finalizar, lo que se hace es espolvorear con impalpable. Queridos amigos, yo me voy con este postre, con esta torta novecento del norte de Italia. Que me acaba de preparar Caro. Me voy al salón, me voy a comer y a conversar con Giovanni sobre estas noches temáticas, estas noches italianas que ustedes pueden vivir. Acá en Arcacaó en Recoleta. En Arcacaó Rosario, donde vamos a poner toda la dirección ahí en el gráfico. Caro, mil gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ustedes no se vayan porque los caminos de Vidal Busi continúan acá en Magazine con mucho más secretos sobre el buen beber, el buen comer, sobre la buena cocina italiana. Acá desde Arcacaó. Adelante.